El iPad Pro es un dispositivo vital para muchos usuarios. Ha cambiado la forma de trabajar de muchos profesionales que para ciertas tareas absurdas requerían sí o sí de un ordenador o de un portátil que tener que llevarse a todos lados. El iPad ha pasado por muchas fases. Empezó siendo un iPhone con pantalla más grande para disfrutar mejor de contenidos multimedia. Continuó siendo un dispositivo en el que podíamos trabajar con ciertas apps sin depender para ello, por ejemplo, de un portátil. Véase, por ejemplo, apps de gestión de correo, gestión de documentos, etc. Y poco a poco se está especializando en una herramienta vital para muchos profesionales concretos a los que, sin ir más lejos, la llegada de la gama Pro y de la Apple Pencil literalmente les ha dado la vida. El nuevo iPad Pro ha dado un pequeño paso adelante en su evolución con respecto a generaciones anteriores, incorporando por primera vez el mismo chip que tienen los Mac de Apple. Actualmente no significa mucho, más allá de la mejora en eficiencia y rendimiento obvio al tratarse de una versión mejorada del procesador que montan generaciones pasadas. Pero sí que puede marcar la diferencia si en el futuro lo dotan de ciertas exclusividades como, por ejemplo, la compatibilidad de poder trabajar con aplicaciones de Mac. La WWDC que tenemos precisamente a la vuelta de la esquina podría darle más sentido o no a la llegada de los chip M1 a los iPad Pro. A nivel de diseño, los iPad Pro actuales son prácticamente inmejorables. El aprovechamiento de pantalla es muy bueno y creo que tienen el tamaño idóneo para trabajar tanto en casa como en movilidad. Además, si requirieras de mayor pantalla, siempre puedes conectarlo a un monitor externo que además ahora admite mayores resoluciones y cabe gracias a la conexión Thunderbolt que incorpora el nuevo iPad Pro y que, bueno, permite, como os podéis imaginar, transferencias de unas tasas de velocidad enormes, de hasta 40 GB por segundo. Y ya que hablamos de esta conexión, ahora gracias a esta mejora, también vamos a poder trabajar mejor que nunca desde fuentes de almacenamiento externas sin, por ejemplo, tener que pasar los recursos al iPad para trabajar con ciertas aplicaciones. Eso sí, de momento iPadOS sigue pecando de lo mismo con respecto a la conexión del iPad a monitores externos. Reflejaremos lo que vemos en el iPad en una pantalla más grande, pero no podremos utilizarlo como una pantalla extra, como por ejemplo podemos hacer con los Mac. Creo honestamente que Apple debería solventar esto e idear alguna solución que permita poder trabajar con varias pantallas en iPad y, por ejemplo, puedas abrir una app a pantalla completa en un monitor y en tu iPad puedas utilizar otra app que quieras. Y también debería quizás replantear Apple la interfaz para que ésta se adapte a las proporciones del monitor al que lo conectes. Algo así como hacen otras marcas como Samsung con la tecnología DeX. En cualquier caso, ya digo, yo creo que son detalles que podrían mejorar pero que no enturbian la experiencia de un dispositivo de altísima calidad. Yo no he tenido que salir en estos días prácticamente a ningún sitio con la necesidad de llevarme el iPad, pero es verdad que en casa lo he disfrutado mucho gracias a su espectacular pantalla y la calidad de sus altavoces. A ver, vale que no tenga las dimensiones que quizás tú tengas en el televisor del salón, pero ver contenidos en este nuevo iPad Pro es un auténtico lujo. Yo tengo también el iPad Pro de 12,9 pulgadas del año 2020 y las cosas como son. El salto en calidad de su panel es más que destacable. La incorporación de la tecnología mini LED en las pantallas de este iPad Pro de 12,9 pulgadas se agradece, vamos, sobre todo cuando disfrutas contenidos en HDR o vídeos con mucho color donde destaca el nivel de contraste de estos nuevos paneles. No sé si en el vídeo ahora mismo estaréis notando esta diferencia, pero hemos puesto uno al lado del otro y, por ejemplo, en los colores negros la diferencia es más que evidente. Si además le sumas que los cuatro altavoces que tiene dan un sonido espectacular, pues apaga y vámonos. Más de uno preferirá seguro ver una película en el iPad antes que en su televisor. Los altavoces no solo te van a permitir poder disfrutar mejor de los contenidos que reproduzcas en iPad. También escucharás con una altísima calidad las videollamadas que hagas, pues por ejemplo a través de FaceTime y otras aplicaciones de terceros. Ideal, pues por ejemplo, para la gente que va a utilizar este iPad para el teletrabajo. Porque unido a los altavoces, que sí, son muy buenos, hay que sumarle dos elementos más. Uno, cuenta con cinco micrófonos de calidad de estudio, que salvo que seas podcaster y a lo mejor, pues mira, requieras de la máxima calidad, pues te va a evitar de tener que usar un micrófono externo, dado que su calidad es excepcional. Y dos, esta nueva generación de iPad incorpora una cámara frontal de 12 megapíxeles, pero con un nuevo campo de visión más amplio, un campo de visión de 122 grados, que ha permitido a Apple estrenar una función que han llamado encuadre centrado y que hace que cuando estáis, por ejemplo, en una videollamada y gracias al aprendizaje automático, el iPad, digamos, que te siga dentro de tu campo de visión y tú siempre permanezcas en el centro de la imagen, en todo momento. La verdad que funciona bastante bien en las pruebas que he hecho y además comentar que no es solo exclusivo de FaceTime, sino que también lo vamos a poder utilizar en otras apps de terceros. Por ejemplo, en Skype funciona perfectamente. Y ojo, porque esto Apple no lo ha dicho, pero hay otras aplicaciones, como por ejemplo de grabación de vídeo como Filmic Pro, que han incorporado compatibilidad precisamente con esta función en una de sus últimas actualizaciones. Y ya que hablamos de la cámara frontal, pues nada, decir que su calidad está fuera de toda duda. Cuenta con compatibilidad con el modo retrato, cuenta también con HDR3, grabación de vídeo en Full HD con estabilización y también, por supuesto, incorpora la tecnología necesaria para poder utilizar el Face ID. Si nos vamos a las cámaras principales, cuenta con dos lentes, una lente de 12 megapíxeles gran angular y otra de 10 megapíxeles ultra gran angular. Además del flash Truton y el escáner LiDAR del que os hablaré a continuación. Es verdad que el iPad quizás no es el equipo más pensado para hacer fotos o vídeos. Quizás el uso más habitual que haremos de estas lentes será para escanear documentos, yo que sé, para utilizar ciertas aplicaciones o juegos de realidad aumentada y cosas por el estilo. Pero la verdad que Apple no ha querido dejarlo atrás en cuanto a capacidades y lo ha dotado de un arsenal de cámaras que ya muchos teléfonos de última generación querrían. Utiliza el Smart HDR3 que hace que el aprendizaje automático comprenda las escenas y aplique ajustes selectivos a distintas partes de una foto. También son capaces de grabar vídeo en resolución 4K de hasta 60 fotogramas por segundo y en cámara lenta de hasta 240 fotogramas por segundo. Vamos ahora con el escáner LiDAR que mejora la experiencia cuando, por ejemplo, realizamos fotos con este nuevo iPad y utilizamos aplicaciones de realidad aumentada. Las mejoras en fotografía van sobre todo dirigidas al enfoque, ya que al utilizar un escáner láser no requiere de la luz para, por ejemplo, crear un mapa de profundidad del sujeto al que estemos fotografiando y permite precisamente al iPad enfocar más rápidamente y realizar fotos y vídeos de una forma más eficiente precisamente en condiciones o en situaciones de baja luminosidad. En cuanto a las apps de realidad aumentada, lo que hace LiDAR en este caso es ofrecer una mayor precisión también si cabe. Por ejemplo, en apps escolares como Complete Anatomy podremos ver estimaciones de medidas corporales a través de la pantalla de nuestro iPad y precisamente luego llevarlas, por ejemplo, a la sala en la que estemos. Es una aplicación impresionante, os aconsejo que le echéis un vistazo. Luego hay otras como, por ejemplo, ArcKey que nos permitirá visualizar proyectos a gran escala que les mostrarán en el evento, como construcciones o elementos 3D con los elementos o con los proyectos con los que estemos trabajando. Estos son dos ejemplos, pero hay muchísimos más que hacen que para sectores concretos el iPad Pro con escáner LiDAR sea una opción muy a tener en cuenta por los profesionales como herramientas precisamente incorporar en su puesto de trabajo. Yo particularmente no soy un usuario que requiere precisamente el iPad para este tipo de cosas pero imagínate el potencial que tiene para gente que trabaje, por ejemplo, yo que sé, con impresoras 3D. Es más, nuestro Messi, nuestro compañero Fabián, tiene una y precisamente reconoció que para él el escáner LiDAR es un mundo lleno de posibilidades. Y a ver, esto lo comento porque muchos pensarán, sobre todo los que no usen el escáner LiDAR que, mira, pues no merece la pena o que es innecesario pero la realidad es que es un elemento diferencial con respecto a la competencia y además es un avance de gigante que según vaya acompañándose de nuevas aplicaciones de nuevos juegos que le saquen todo su potencial, muchos lo valorarán. Otro elemento diferencial con respecto a iPads de anteriores generaciones es el chip que incorpora el famoso Apple Silicon M1. Yo soy usuario de dos MacBook con este procesador desde prácticamente el primer día que salieron al mercado. Uno es el MacBook Air, que actualmente usa mi pareja, y el MacBook Pro que veis, por ejemplo, en muchísimos de mis vídeos y que realmente es el que uso cada día para hacer todo el trabajo relacionado con la manzana mordida. Tras todo este tiempo de uso, puedo deciros que para mí el M1 ha revolucionado precisamente la experiencia de trabajar con un portátil de Apple. La experiencia es completamente diferente e infinitamente más satisfactoria. Yo compré en 2019 un MacBook Pro de 15 pulgadas que tenía un chip i9 de Intel, la gráfica más potente que se podía equipar, la mayor capacidad de RAM posible y además también con bastante almacenamiento. Y lo hice pues con el fin de que se fuera en el futuro el sustituto de mi iMac actual una vez esté, pues mira, ya terminará dándome fallos. Y qué decepción me llevé. Era un portátil que mira, ya solo con encender se ganaba temperatura y que cuando abría aplicaciones como Google Chrome o como Skype ya ponía los ventiladores a funcionar a un nivel que me impedía poder usar, por ejemplo, el MacBook Pro para uno de los usos a los que lo tenía destinado, como era grabar un podcast. Y era porque el ruido de los ventiladores precisamente se colaba en las grabaciones. Además que tampoco me sirvió de mucho dopar ese MacBook Pro porque el chip Intel a la que se ponía precisamente a temperaturas altas lo que hacía era reducir el rendimiento para poder controlar la temperatura. Y bueno, eso por no hablar de esa autonomía que rara vez llegaba a las 4 horas en base a mi uso. Y con mi actual MacBook Pro, pues todo esto ha cambiado. Apple ha solucionado con sus chips las principales carencias que teníamos precisamente con los procesadores Intel. Gestionan mejor la temperatura, lo que precisamente contribuye también a que sean mucho más silenciosos al no tener que activar los ventiladores tan frecuentemente. Y además tienen una autonomía muy superior. Fijaos, usándolo cada día puedo estar fácilmente entre 3 y 5 días sin pasar por el cargador. Depende también un poco de las apps y el tiempo que lo use, pero sencillamente espectacular. Y os cuento todo esto porque la llegada del M1 al iPad a muchos usuales les ha dado esperanzas de que oye, pues también signifique un antes y un después como ha pasado con los portátiles. Vamos por partes. A nivel de rendimiento, mi experiencia con este iPad Pro M1 no ha sido muy diferente en realidad a la que tenía con el anterior. He podido jugar a juegos de todo tipo sin que el iPad se resienta en ningún momento. También he podido probar aplicaciones como LumaFusion y he podido trabajar con varias pistas en 4K en la línea de tiempo sin ver caídas de rendimiento. Pero ya digo, en realidad no es algo que no hiciera en el iPad anterior con el chip A12Z. Y ojo, según las cifras de la propia Apple, el chip M1 con sus 8 núcleos de CPU es capaz de dotar al iPad de un rendimiento un 50% más rápido con respecto al A12Z del año pasado. Y sus 8 núcleos de GPU ofrecen un rendimiento gráfico un 40% mayor. Es decir, que las cifras están ahí. Pero la sensación que da es que iPadOS y los contenidos del App Store evolucionan más lentamente que el propio iPad. Y eso provoca precisamente que las diferencias entre una generación y otra no sean realmente visibles en este momento. Os voy a poner un ejemplo. Si un juego como el famoso Genshin Impact o cualquiera que os imaginéis está hecho para que corra a 60 cuadros por segundo en el iPad y el iPad de la generación anterior tiene la suficiente potencia para correrlos, no vamos a notar diferencias con el de este año porque también seguirá limitado a esos 60 cuadros por segundo. Ahora bien, esto no es malo. Que ahora mismo no se reflejen estas diferencias no implica que con el paso del tiempo vaya a ser igual. A ver, lo lógico es pensar que al tener el techo más alto, pues las apps y juegos que se diseñan a partir de ahora, pues aprovechen toda la potencia de este chip. Y ahí sí, pues que comencemos a notar ese salto de generación. Además, no olvidemos que la WWDC está a la vuelta de la esquina y puede que Apple anuncie precisamente sorpresas dirigidas a aprovechar toda la potencia de este chip en los iPad Pro. Veremos qué pasa. A nivel de autonomía sí que he notado cierta variación con respecto al chip A12Z, dándome la sensación de un pequeño bajón de rendimiento que puede estar provocado principalmente por el uso inicial que siempre genera un consumo mayor, por el trabajo que está siempre realizando un chip nuevo como este, que va reconociendo precisamente los patrones de uso, va indexando todos los nuevos archivos que las apps generan cuando los utilizamos los primeros días tras instalarlas por primera vez. En mi caso, la duración ha rondado las 6 horas largas, casi 7 horas, aunque Apple siempre dice que puede llegar hasta 10 horas de rendimiento, por lo que en teoría tengo margen de maniobra. En el servidor que tenemos en Discord, con los suscriptores VIP, ya sabéis, os podéis suscribir, alguno me pidió que hiciera una comparativa exportando un vídeo con un MacBook con chip M1 y el mismo vídeo tratará de exportarlo en el iPad Pro M1. Así que he utilizado la app de iMovie, que es digamos la que es común tanto en el Mac como en iPadOS y este ha sido el resultado. iMovie en el Mac M1 ha tardado apenas 3 segundos en exportar, nada, un proyecto muy sencillo compuesto por unos clips en 1080, con un par de transiciones y algunas capas de audio, ya está, ¿vale? Bueno, pues el iPad en este caso ha tardado más, muy probablemente precisamente por esa limitación de recursos que tienen las apps en este momento en iPadOS con respecto a lo que vemos en Mac. Al parecer, y según comentó el desarrollador de Procreate, en este momento las apps de terceros solo pueden utilizar 5 GB de RAM a pesar de contar los iPads con 8 y 16 GB en función del modelo que hayas comprado. A ver, desconozco si esto se aplica a iMovie, pero tiene todo el sentido, aunque también hay que decir las cosas como son. Tiene toda la lógica del mundo del resultado sabiendo que al final estamos comparando una app que en realidad no deja de ser una versión móvil frente a una de escritorio. Por eso también he querido hacer la prueba con el iPad Pro del año pasado con el A12Z y la app de LumaFusion. He creado exactamente el mismo proyecto con las mismas fuentes y le di a exportar a ambos y efectivamente no hay diferencias. Los dos iPad Pro tardan apenas 8 segundos y a esto es a lo que me refería antes de que a día de hoy es muy difícil ver diferencias realmente notables entre un modelo u otro. A ver, vale que he creado un clip sencillo para este ejemplo de prueba, pero en realidad aunque complicara el proyecto y lo llenara de capas, el rendimiento sería igualmente bueno porque el A12Z al final, no olvidemos que hasta hace nada, era el mejor procesador que Apple tenía en el mercado. Ahora bien, si lo que queréis es que haga una demostración pura de rendimiento con LumaFusion y este iPad Pro, decíndolo en los comentarios y prepararemos precisamente un vídeo editando y por supuesto también más elaborado en resolución 4K y mostrando todo el proceso. No, a ver, no lo he querido hacer en esta review porque evidentemente alargaría mucho el vídeo, pero si os apetece que lo hagamos, lo hacemos. Otra cosa importante a destacar de estos nuevos iPad Pro es precisamente su almacenamiento. Apple es cada vez más consciente de que trabajamos con archivos que son más pesados y por eso este año el iPad Pro es posible adquirirlo en una capacidad de hasta 2 teras de almacenamiento. A ver, esto pues yo creo que va a ser ideal precisamente para todos aquellos que quieran guardar todas las fuentes con las que trabajan dentro del iPad y no depender precisamente de unidades de almacenamiento externas. El 5G es otro añadido interesante que llega al iPad, interesante por ejemplo si vives en Estados Unidos o zonas donde la conectividad no está limitada, porque por ejemplo aquí en España por desgracia no lo ves, porque en España incluso el 5G no es mucho mejor que el 4G y en algunos casos incluso peor. Entonces, a ver, con el 5G y en condiciones ideales pues podrás descargar juegos, canciones, vídeos, fotos, en fin, todo lo que quieras en apenas unos segundos y poder disfrutar de todo el contenido desde tu iPad y en cualquier lugar. Para terminar, pues tengo que hablaros de los accesorios. El iPad Pro ya sabéis que es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, del que ya os hablé en su momento cuando fue lanzado, ideal para ser usado en esta nueva pantalla, que lleva además la edición fotográfica o creación de objetos a otro nivel gracias precisamente a la fidelidad de sus colores y su alto contraste. Dos apps que yo uso para un uso totalmente particular y nada profesional, dado que no me dedico a esto, son Pigment y Procreate. Con la primera precisamente lo que hago es utilizar las plantillas que nos sugiere la versión gratuita de su app y me deses estrés o a veces pintando con el Apple Pencil. Y luego la segunda, pues precisamente a mí me sirve para ir practicando con los ejemplos de prueba y a veces, pues oye, me animo a intentar hacer mis propias creaciones, aunque sin ningún éxito, por supuesto. Por otro lado está el nuevo Magic Keyboard en color blanco y a ver, el Magic Keyboard a mí me parece que es el mejor teclado que Apple ha podido lanzar para sus iPads, aunque es verdad que el precio es demasiado alto para mi gusto, 399 euros, al menos en su versión de 12,9 pulgadas. Este teclado ya estaba disponible el año pasado en color negro y he de reconocer que me gustaba, pero me parecía excesivamente sucio. Este año lo que ha hecho Apple ha sido lanzarlo de nuevo, pero en un nuevo modelo que es de color blanco, que hay que decir que repele las huellas mejor o al menos las disimula más, pero que a mi parecer tiene un problema que me dejó helado cuando lo vi el otro día y que le puede pasar a cualquiera. Así que, cuidado si lo compráis. Y es que al dejar el iPad en el cajón de mi mesa la noche anterior, al día siguiente, vi cómo se le había pegado el color del cuaderno que también tengo en ese cajón y que, oye, estaba debajo del iPad. Y es que, bueno, no sé si lo notaréis, lo peor es que por más que lo he intentado no hay forma de quitar esa mancha. Así que, mi recomendación, evita en la medida de lo posible dejar el iPad con el Magic Keyboard encima o debajo de algo con colores que puedan pegarse a cosas blancas como este teclado. En conclusión, el iPad Pro de 12,9 pulgadas de 2021 es el mejor iPad que ha lanzado Apple hasta la fecha plantando las bases de un futuro que solo Apple sabe y que dependerá en gran medida de las mejoras a nivel de software que incorporen las próximas actualizaciones de iPadOS. Ahora bien, si me preguntáis si aconsejo este iPad, la respuesta es evidente. Sí, pero con ciertos matices que dependen principalmente del uso que le vayas a dar y siempre teniendo en cuenta las limitaciones con las que cuenta que impide que aproveche toda su potencia. Eso sí, disfrutarás de la mejor pantalla que hayas probado nunca en un dispositivo de este tipo. El iPad Pro de 11 pulgadas tiene un precio de partida de 879 euros en su versión de wifi y 128 gigas de capacidad y el modelo de 12,9 pulgadas y, en mi opinión, el que más merece la pena con diferencia, parte de los 1119 euros en su versión wifi y de 128 gigas de almacenamiento. Si el vídeo os ha gustado, pues nada, ya sabéis, agradecería que le dierais un me gusta y os suscribirais al canal si todavía no lo estabais. Además, si queréis apoyar el proyecto de la manzana mordida, pues podéis haceros también suscriptores premium en www.bip.lamazanamordida.net y así, con vuestra suscripción, pues precisamente ayudaréis a que podamos seguir creando contenidos y vídeos de este tipo. Porque, fijaos que me juego lo que queráis a que este vídeo no tendrá quizás tantas visitas como, por ejemplo, uno de noticias que me llevo bastante menos tiempo a hacer, ya que, por desgracia, a YouTube le interesa cada vez menos promocionar este tipo de contenidos. En fin, nosotros volvemos muy pronto con más vídeos aquí, a la manzana mordida, porque, ya lo sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometemos hacer. ¡Gracias!